Estoy en el chat, ¿tú dónde estás? No veo nada tuyo por ningún lado Tú dices te to' Pero el que tiene talento soy yo Estoy con mi equipo, pa' 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 Este es mi camino, déjame en paz Estoy con mi loco, rompiendo el trap Este es mi gang Hola, Badmoney, todos los días No pienso en otra cosa todos los días Hola, Badmoney, todos los días La música es lo único que tengo Pa' poder saltar lo que siento Pa' decirte que lo siento Pa' ver la salida aunque sea a lo lejos Let's go Un soplo de aire perco en el gang Luxury mob Todo este tiempo sufriendo un quiero Y no puedo ni creo que pueda Me autoconvenzo Cabeza de vuelta, misma de tristeza Por dentro me muero Por dentro me muero Pero te lo juro No veo nada tuyo por ningún lado Tú dices te to' Pero el que tiene talento soy yo Estoy con mi equipo, pa' 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 Esto es mi camino, déjame en paz Estoy con mi loco, rompiendo el trap Esta es mi gang Estoy en la music Rollo un karateka Te lo juro a ella La necesito cerca Mis sentimientos fríos Como la acera Mi corazón no se rompe Lo tengo de acero A mi no me mientas Si encima eres fea Porque ya tenía ganas De mandarte a la mierda En mi cabeza sola hay niebla Eso es un problema No veo nada nítido en mi cabeza Yo estoy en el trap ¿Tú dónde estás? No veo nada tuyo por ningún lado Tú dices de esto ¿Qué haces de esto? Pero el que tiene talento soy yo Estoy con mi equipo, pa' Pa', 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 pa' Esto es mi camino, déjame en paz Estoy con mi loco, rompiendo el trap Este es mi gang Hola, va, mani, todos los días No pienso en otras cosas todos los días Hola, va, mani, todos los días No pienso en otras cosas todos los días No pienso en otras cosas todos los días